Música De acuerdo a la ley tenemos un compromiso de hacer unas ayudas humanitarias dentro del año 2018 nosotros tenemos que cumplir con 750 ayudas hoy estamos repartiendo 117 para cumplir la meta del 2018 muy contento de ver como la comunidad, las familias salen muy alegres por esa ayuda Música Somos mayores de edad, un esposo de 81, una hija de discapacidad pues agradezco este bono que nos han dado hoy Gracias, gracias por todas las ayudas que me han dado Un cariño que es con uno, que ya uno que está aquí no puede trabajar ni nada Tienen que ayudarlos Música